En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, vencedor del mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claras y sin palabras, ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas, por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Las palabras de Jesús nos animan, cuando especialmente a los discípulos misioneros nos toca ir a contracorriente cultural, cuando por causa de Cristo somos calumniados, perseguidos, injuriados de diversa manera, como nos recordará al final de las benaventuranzas el propio Maestro. Se nos invita de antemano, ante esas adversidades, a saber que al igual que Jesucristo, no estamos solos. Aunque Él parezca solo y derrotado desde el madero de la cruz, Él ha vencido al mundo. Y también nosotros estamos llamados a tener ese valor, esa parresía, esa valentía resiliente que se sobrepone a la adversidad y que la enfrenta con una interesa que no es de este mundo, porque precisamente está sostenida por la fuerza del Espíritu Santo prometido que recibiremos dentro de pocos días. Con ese valor que viene de lo alto, con ese valor que Cristo, el Crucificado, nos ofrece desde el altar de la cruz, enfrentemos la adversidad revestidos de esa fuerza que nos es regalada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les contagie su fuerza y que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.